Me pregunto a un amigo camarada que le pasa Porque toma tan rezo como está vaciando latas Que allá desde mi mesa yo lo he estado mirando Apuesto lo que quiera que lo que está sintiendo Se lo causó una ingrata No quisiera saber lo que se siente querer tanto Por poco y ya se asone en sus ojos ese llanto No quisiera saber eso que está sintiendo usted Me le quedé mirando, me le quedé mirando Y así le contesté La nota que sí Me está llevando la tristeza como a poco Quiero tomar y emborrachar este amor loco Si se terminan los botes vamos por otro La nota que sí Te invito al corazón a que te olvide para siempre Y me contesta desde la lucha tú si quieres Que yo lo olvido si el sol sale a medianoche No quisiera saber lo que se siente querer tanto Por poco y ya se asoma en sus ojos ese llanto No quisiera saber eso que está sintiendo usted Me le quedé mirando, me le quedé mirando Y así le contesté La nota que sí La nota que sí Me está llevando la tristeza como a poco Quiero tomar y emborrachar este amor loco Si se terminan los botes vamos por otro La nota que sí Me invito al corazón a que te olvide para siempre Y me contesta desde la lucha tú si quieres Que yo lo olvido si el sol sale a medianoche Y me contesta desde la lucha tú si quieres